Al despertar Hablar del Quito histórico, del Quito moderno, del Quito del futuro He invitado cordialmente a María Cristina Rivadeneira Ricaurte Ella es gerente de Quito Turismo María Cristina, bienvenida, buenos días a GAFA TV Cuéntenos para iniciar Cómo va casi seis meses ya de la nueva administración Y me imagino igual el tiempo usted en Quito Turismo Cuéntenos cuáles son sus metas Cuáles son sus objetivos al frente de esta importantísima institución Y los retos que se ha trazado Bien día, buen día Muchas gracias Fernando, muy buenos días con todos Bueno, en efecto la parte turística es una parte medular del sector productivo de nuestra ciudad Dentro de nuestra ciudad tenemos más de 6.500 establecimientos turísticos catastrados Y además Quito Turismo tiene la competencia de la regulación y el control Dentro de eso, esto da por el Ministerio de Turismo dentro del Distrito Metropolitano de Quito Y es así como nosotros trabajamos de la mano articuladamente con el sector privado Con los hoteles, restaurantes, operadores turísticos, transporte Con los actores comunitarios también Justamente en pro del desarrollo Y bueno, ese ha sido un año de reto Un año muy importante justamente Este que es el año de la reactivación De la posterior a la pandemia Y es así como vamos en ese camino Ya en cuanto a los turistas no residentes Estamos llegando a 700.000 turistas Que son incluso números superiores Que previos a la pandemia 2018-2019 se llegó a 600.000 turistas Y el año pasado se cerró con más de medio millón de turistas Y ahora con 700.000 Eso ya son cifras muy positivas Así también como el incremento del catastro turístico Que se ha trabajado Y sin duda alguna uno de los proyectos más emblemáticos de esta administración Que es la puesta en marcha de la simplificación de trámites del sector turístico Este era un proceso que requería una inspección previa Para la apertura de un restaurante, de una operadora turística, de un hotel Una inspección previa de Quito Turismo Y un proceso que tardaba hasta 46 días Digamos, dependiendo de la conducta La norma del usuario Ahora este es un proceso online, autodeclarativo Que tarda 10 minutos El poder obtener su registro turístico Con esto ya es el habilitante Para poder trabajar en el distrito metropolitano Y empezar a trabajar y a producir Y Quito Turismo llegará en los 60 días posteriores A la inspección Esto ha sido uno de los productos Digamos, predominantes de esta administración Muy bien, esta es una pequeña introducción Un mapeo, llamaríamos, ¿verdad? Que hace María Cristina, gerente de Quito Turismo Bueno, la gente dirá Yo dije en la introducción La belleza de Quito La hermosura de Quito Histórico, patrimonial, humano, por supuesto Gastronómico Pero usted, como está adentro Usted que conoce los detalles ¿Por qué hay que visitar Quito? ¿Y qué hay que conocer Y enamorarse de Quito, María Cristina? Bueno, hay mucho por conocer de Quito En realidad Nosotros, uno de los atractivos más importantes Y sin duda alguna de los más promocionados Es el Centro Histórico El más grande, el mejor preservado de América Con joyas arquitectónicas Que tenemos dentro de esto La compañía San Francisco Museos Catedrales que tenemos Pero además También una riqueza cultural Muy rica dentro del Centro Histórico Pero también hay una parte natural Muy importante del Distrito Metropolitano Y se sorprenden los turistas Cuando llegan y ven Que tenemos el Chocó Andino Y que seguimos cerca del Distrito Metropolitano De Quito Y podemos tener actividades de aventura Avistamiento de aves Bicicleta Actividades muy importantes Aquí en el Chocó Andino Uno de los puntos más biodiversos También del planeta Otro punto importante También tenemos la Reserva de la Antizana Onde podemos tener temas de cabalgata También de naturaleza De senderismo Y eso sin duda alguna Es parte de la promoción Y del reto Justamente para poder hacer Esta innovación Dentro de los circuitos turísticos De nuestra ciudad El teleférico La ciudad de mitad del mundo También como uno de los puntos De visita más importantes Que tenemos dentro de nuestra ciudad En especial Se activa muchísimo en los feriados Y nos aporta justamente Para la dinamización De la economía Así que sin duda Quito es una de las capitales Y ahora reconocida Justamente en Londres A través de la revista Wanderlust Que es uno de los medios Británicos más reconocidos A nivel Tanto local En Gran Bretaña Como internacional Que nos ha catalogado Dentro de las 10 ciudades Más deseadas Para visitar en este año Dentro de estas ciudades Tenemos a Van Gogh Está Chicago Está Cartagena Está Quito Así que con muchísimo orgullo A nivel mundial Vemos como los lectores De esta revista Que son usuarios De viajes internacionales Ya nos catalogan Hay también diferentes categorías Está como el país Más deseado Costa Rica Lamentablemente no estuvo En nuestro país Esperamos que en una próxima edición Este Pero está su capital Justamente representando A la ciudad Así que este es uno De los galardones Que se suman A los varios Que hemos tenido en este año Como también Una de las ciudades Más recomendadas Para viajar Por la revista Travel and Leisure También hemos vuelto A ganar los dos caras del turismo Que es un reconocimiento Al sector turístico Que es el motor De esta industria Siendo la tercera ocasión Como el destino Orden en Sudamérica Claro, eso habrá que agregar Por ejemplo Las acreditaciones Al aeropuerto internacional Por ejemplo Pero un tema Estamos a pocos días De la inauguración Del metro ¿Cómo contribuirá Esta forma De movilidad Con todos los problemas Que ha tenido Para el asunto Del turismo Tanto interno Como externo? El metro Sin duda alguna Va a cambiar La movilidad De nuestro país Y como lo menciona Siempre Nuestro señor alcalde Pavel Muñoz Este es un sistema De transporte El más moderno De América Latina Así que con muchísimo orgullo Tenemos que cuidarlo Pero para el sector turístico Es un punto muy importante Tenemos dos paradas Justamente que acercan A las zonas especiales turísticas Tenemos una parada Que está justamente En el Parque de la Alameda Y otra parada especial Que estará en la Plaza De San Francisco Estas sin duda alguna Acercan a las zonas Especiales turísticas A los puntos turísticos Más importantes Y donde también Tenemos nuestro Catastro turístico establecido Hemos hecho un trabajo Primero para poder tener Material promocional Que se encuentran En los puntos de información Turística Y que además se entregan También de manera atributiva A los hoteles A los restaurantes Que solicitan nuestro material Con mapas Donde ya se encuentra El sistema de transporte Del metro Así como los atractivos turísticos Y por otra parte También hemos hecho Una actualización De la señalética informativa Tanto en la Mariscal Como en el Centro Histórico Donde ya se encuentra La aproximación Al metro de Quito Estamos gustosos De que en este medio De transporte Estamos preparados Para recibir al menos A cuatro mil A cuatrocientos mil turistas Que se puedan acercar Al centro histórico Cada día Así que es una dinámica Muy importante Para nuestra ciudad Pero también hay cosas Que frenan Digamos O que asustan Por ejemplo La seguridad ¿Cómo se está coordinando La seguridad Con la Secretaría Por ejemplo De seguridad Del municipio Con el gobierno Que es la prioridad Que es la prioridad Que debe tener Y es su atribución Sus facultades ¿Cómo se está Digo coordinando Para el asunto De la seguridad? Porque en el mundo Los turistas Que dicen ¿Y cómo es Quito? ¿Puedo caminar tranquilo? ¿Puedo vivir tranquilo? Si van a quedarse un tiempo aquí ¿Cómo se está coordinando? ¿Cómo se está llevando a cabo Estos trabajos? La seguridad Sin duda alguna Es un factor muy importante Tanto para nosotros Como ciudadanos Como para los turistas Que vienen Una situación De vulnerabilidad A nuestro destino Dentro de esto La competencia La tiene La Policía Nacional Y el Gobierno Nacional Sin embargo Desde la Secretaría De Seguridad En coordinación Con Quito Turismo Tenemos acciones Sostenidas De fortalecimiento De capacidades Del sector turístico Este año Hemos trabajado En impulsar Justamente En fortalecer Los conocimientos Del tanto De la policía turística De nuestra ciudad Que se encuentra En nuestra ciudad Así como Los agentes Metropolitanos De control Hemos traído A una policía mexicana Especializada Justamente en seguridad Turística Que ha fortalecido Las capacidades De nuestro sector En base a esto Estamos por entregar Al sector turístico El protocolo De comportamiento Y de seguridad Al interior De los establecimientos ¿Qué es lo que pasa En los restaurantes En los hoteles? ¿Cómo reaccionar A los diferentes Temas de seguridad Que nos aqueja? Porque una cosa Es el tema De robo De hurto Tenemos también El tema De turistas Que pueden tener Alguna situación De salud Por ejemplo Dentro de los establecimientos O alguien Que no quiere Pagar una cuenta Ataques cibernéticos También a la seguridad Turística Entonces todo esto Estamos trabajando En protocolos Que se entregarán Al sector turístico Y también hemos recibido Una cooperación Internacional Que le hemos venido Buscando Para especializarnos Y tener un programa De seguridad turística Una estrategia Que se alinee Al plan Del Distrito Metropolitano De seguridad Este plan Ya ha sido apoyado Ya tenemos el apoyo Justamente de USAID Estará por seis meses Tenemos trabajando En este proyecto Que se entregará Hasta abril del 2024 Donde tendrá Un plan estratégico Enfocado a la seguridad Turística Por un experto María Cristina ¿Han habido casos De turistas Que han sufrido Actos de violencia Que han subido Han sido víctimas De la inseguridad En el Ecuador Y concretamente en Quito En Quito Nosotros mantenemos Los datos Nosotros tenemos Puntos de información Turística Que se encuentran En la ronda En el terminal de Quitumbe En el centro histórico Y en la Mariscal Donde se reciben Justamente estas denuncias Hemos tenido De lo que va del año Un total de 300 denuncias De robos Que en su mayoría Es lo que sucede Y eso es justamente El detonante Para nuestra preocupación Y para poder articular En el marco De nuestras competencias En esta estrategia De seguridad turística Especializada María Cristina Ahora si vayamos Avanzando Para ir terminando También ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los sueños Los objetivos Que se ha trazado María Cristina Arriba de Neira Al frente De Quito Turismo? A ver Cuéntenos En confianza Bueno Nosotros tenemos Cuatro áreas Que son las aristas principales Justamente para la ejecución De los proyectos La primera Tenemos El área de regulación Y calidad Que nosotros la llamamos Donde la simplificación De trámites Ha sido el primer reto Donde en este corto periodo En un mes Justamente Que hemos iniciado Con esta ejecución Hemos podido registrar A cerca de 500 Establecimientos turísticos Esto en números anteriores Era al menos Tres meses de trabajo Ahora en un mes Hemos podido poder Avanzar y apoyar Justamente a los Establecimientos turísticos Dentro de esto También tenemos Un programa De fortalecimiento De capacidades Continuas Con el sector turístico Así que Nuestro reto Es poder alcanzar A más Estamos llegando A más de 5 mil Personas capacitadas Dentro del distrito Metropolitano Y que más Se sumen Y más programas De formación Se vayan acoplando A las necesidades De los establecimientos Dentro del área De desarrollo Aquí un trabajo Con las parroquias rurales Es muy importante Ya hemos formado Este año A gestores turísticos De la ruralidad En un programa En conjunto Con la Universidad Andina Y nuestro proyecto Es seguir fortaleciendo Trabajando Y tener estos indicadores Justamente de la ruralidad Tener datos Asentados a las necesidades Del sector de la ruralidad Y poder desarrollar Dentro de este programa Una vez que nosotros Identificamos al sector turístico También le fortalecemos Con facilidades turísticas Tenemos un presupuesto Para pérgolas Pasamanos Señalética Adaptada justamente Al reglamento nacional Pero que fortalezca Justamente al sector turístico Una vez que están Tanto fortalecidas Las capacidades Como los lugares Podemos incorporar Dentro de nuestros programas De promoción Tanto nacional Como internacional Quito Turismo Se alimenta De la tasa De la LUAE De la tasa De facilidades turísticas Y adicional El municipio de Quito Entrega el 1x1 De manera retributiva Todo este presupuesto Que el próximo año Esperamos alcance Al menos los 8 millones De dólares Será retributivo Al sector turístico Justamente En estos programas De promoción Ahora estamos justamente Con unos influencers Latinoamericanos De nuestra ciudad Hemos estado Hemos estado en los medios Tradicionales En los medios nacionales Estuvimos liderando La World Travel Market En Londres También apoyando El sector turístico Todo esto Toda esta promoción Lo que queremos Es que nos lleve Ya no solamente A compararnos Con los datos Previos a la pandemia Sino poder superar Justamente esos datos Y liderar Como ciudad El sector turístico De nuestro país A través de la atracción De turistas a Quito Estamos nosotros Completamente seguros Que se dinamiza El sector turístico nacional Porque desde aquí Van a poder llegar Hacia Galápagos Hacia la Amazonía Hacia los Andes Así que sin duda El atractivo de Quito Y todo lo que se pueda trabajar Es muy importante Y para finalizar La conectividad aérea Que estaremos Estamos por anunciar Finales de noviembre Tendremos una nueva ruta Aérea que estará conectando Tanto a Lima Como a Santiago A nuestra ciudad Continuar Uniendo esfuerzos Con el sector privado Con las aerolíneas Para poder captar Y hacer más promoción En los destinos internacionales Porque ahí están justamente Estos turistas De alto gasto Pero también El turismo nacional Que nos permitió Sostenernos en la pandemia Y un turista nacional Que en los feriados Nos ayuda a reactivar Cerramos un feriado De finados Con más de Siete millones de dólares En impacto Y más de 85 mil visitas Nacionales A nuestra ciudad Muy bien Vamos terminando Simplemente Los quiteños Y los que vivimos No siendo quiteños En Quito Somos buenos Administriones ¿Verdad? Y tenemos Esa apertura Le recibimos Con los brazos abiertos Pero cómo está la coordinación Con la propiedad Con el sector privado Que ofrece los servicios Hoteles Restaurantes Transporte Así brevemente Cómo se coordina aquello Porque buenos Ambitrones somos Pero a veces también Hay viveza criolla Que pronto puede Ahuyentar Puede dar lugar A mala fama Por decir de alguna manera Hacia afuera Porque la mejor propaganda Es la gente Que viene acá Y luego regresa A sus destinos A sus de origen Y dicen No, es lindo Quinto Es lindo Ecuador Así brevemente María Cristina Por favor Para cerrar Así es Dentro de eso Nosotros trabajamos De programas De fortalecimiento De capacidades Damos capacitación Tanto de servicio De cliente De inglés De francés Estamos incorporando Temas de gastronomía De barismo De dulces ancestrales Todas estas Esta capacitación Que llegamos a más De 5 mil personas Cada año Que es un programa De formación continua Para los establecimientos Turísticos catastrados Aporta directamente Para el servicio Al cliente Que es lo que buscamos Pero por otro lado También nosotros Hemos creado una herramienta Que es el aplicativo Visit Quito Y en la página Visit Quito También pueden encontrar Los establecimientos turísticos Que se encuentran Catastrados Formalmente registrados Y que sin duda Garantizarán la experiencia De los turistas Nacionales Muchísimas gracias La María Cristina Rivadeneira Ricaurte Ella es gerente De Quito Turismo Por haber venido Hecho el sacrificio De venir al centro histórico Nosotros estamos Al centro histórico En la Alameda Para conversar De cuál es La realidad Del turismo en Quito De cuáles son las metas De cuáles son los sueños Y la convocatoria A la comunidad Que sea parte Y que se empodere De esta situación Gracias María Cristina Seguiremos Seguiremos algún rato Conversando Para ver cómo van Los avances Para ver cuál es La evaluación que tenemos Muchísimas gracias Señoras y señores Volveremos a seguir hablando De este y otros temas De aquí Al despertar De Gafa TV Hasta la próxima Al despertar